Señores... Madón me quería del árbol, estos negros, boludo. Ay, Dios, bueno. Moria dijo que estaba enamorado de usted de Virginia Gallardo, que le gustaba Virginia Gallardo, qué locura. No sé por qué la goza pelotude, Moria. ¿Cómo la llevas, Moria, a casa? ¿Cómo la goza pelotude? Lleva la mierda. Es una... O sea, es una bolude, o sea, es un noviazgo con una chica que... Aparte, más que todo, yo tengo mujer, tengo familia, que tiene este noviazgo pelotude ese que se le quita en la cabeza así, te da por las pelas, te dice. No, tenés cuidado, que moria a casa, que se vaya a la mierda. Claro, pero tengo razón. ¿Cómo va a salir a ser una bolude de ese? Es una pelotude. Está bien, yo con mi familia, estoy perfecto. Ya lo aclaró... Ya lo aclaró... Virginia. Virginia, está todo bien. Yo lo fui con Twitter, claro, está todo bien. Tú, Barbara, sí, sí, sí. Tenemos un buen reslato, Barbara. Hablamos del tema del teatro, todo como lo hemos conversado. Compañero de teatro, buenas. Compañero de teatro, todo. Pero es que yo tengo un buen reslato con todas las mujeres. Me llevo bien con todas, ¿viste? Porque te quieren hacer un novia, ¿viste? Un puterio que inventa la vieja, ¿viste? Igual está buena. No, no está buena. ¿Qué va a estar buena, boludo? Mole, perdón que me den meta. Pero me parece que Moria es una señora que tiene un humor que hay que entender. No la entiendo, hermano. Bueno, pero no me parece que, digamos, que faltes el respeto en una palabra. Que para una mujer, a ver, cuando hablamos entre tipos, está bárbaro el culiao, boludo. Pero me parece que, no sé, es una opinión personal. Te aprecio. Y me parece que cuando uno juega con estas cosas en la mediatez de la televisión, tenés que... Bueno, pero vos estás en la televisión y lamentablemente la televisión tiene que ver con lo mediático. Ah, yo estoy para bailar, Pachano, acá. Ah, bueno, bueno. Vos también tenés tus opiniones y has criticado muchas cosas que no te gustan del sistema. Dentro del bailando. Ok. Dentro del bailando. Yo jamás generé de noviazgo ni puterio de afuera. Dentro del bailando yo le hago mi opinión, Pachano. Bueno, es una opinión. Y bueno, yo te conto, también te digo la mía. O sea, pero que a mí me inventen un... Es como de mí, el culiao. Yo estoy mirando. Sorprendido. No, la verdad que a mí me inventen un... Que me inventen un noviazgo y te molesta. Y no le esperé nunca de morir, ¿viste? Porque ya... Y aparte no es la primera vez que me tiene gashotazo. Y ya van dos, tres veces y me viene tirando gashotazo. No sé por qué. Quisiera saber por qué. Quisiera que me conteste por qué me trates de noviazgo. Yo voy a decirle un dicho que decía mi abuelita. ¿Qué se puede esperar de un burro más que una patada? Así que no le voy a contestar. Bueno. Bueno, vamos. Yo también tengo otro dicho. Bueno, ya, terminemos con lo dicho. Acá ya está. Habría o bostero, bosta. ¿Qué dice? No entiendo. Dice tantas cosas este señor. Él no juega nada, pero juega todo. No está en el sistema, pero está. Se hace el provinciano, se hace el superado. Nunca te mira a los ojos, mira para adentro, se pone colorado. Él te puede decir cualquier cosa, pero cuando vos le vas a decir algo a él, no opina ni bosta. Bueno, nosotros opinamos bostita. Yo no dije ninguna cosa, señor. Esta cosa dije un tono humorístico, que como usted, no tener humor es una tara del espíritu. Me imagino que tendrá, entre otras, taras esa también. Es una falta de respeto, porque desde hoy me está diciendo hija de p*** y cualquier cosa. Yo nunca le dije ningún insulto a usted. Usted es un gran maleducado y solamente por ser una mujer, tendría que tener respeto por ser una mujer. Y si quiere tanto a su negrita, ¿de qué se ríe? Si quiere tanto a su negrita, su mujer tiene que respetar a la mujer porque usted nació de una mujer. O sea que es un maleducado y un irrespetuoso. Y yo, señor, no me interesa jugar con su familia. La primera que dijo esa cosa fue su mujer. Estaré enamorado de otra. Entonces yo dije en un tono humorístico, me parece que está enamorado de Virginia porque hay fotos. Virginia había comentado que usted le había propuesto algo en el sentido artístico. Entonces jugué con eso. Se puede imaginar que a mí no hay nada que me interese menos que usted, que su familia y que romper su hogar. Y además si usted no está solamente acá para bailar, porque lo que menos hace es bailar. Hace circo, se pasea por todos los programas, le dice a todo el mundo culiao, hijo de p***, la bosta. Y cuando le dicen algo a usted, se ríe y mire para otro lado. Así que para mí los de afuera son de palo. Para mí esto es una cosa. Para partir de usted lo cosifico. Y ya le digo, el refrán que vale para usted, para mí es que se puede esperar de un burro más que una patada. Gracias. Bueno, quedó un momento. Voy a decir algo. La bosta, lo quiere decir mi bosta. Yo mejor no tendré el vocabulario que tenés vos. Sí, soy un campesino. Vine del campo, laburé del campo toda mi vida. Este vocabulario lo tuve toda la vida. Yo no es porque acá en Tineo voy a hacer una mole que no soy. Yo soy este mole auténtico. Vos decís muy bien, perfectamente bien, que vos no tenés que fijar también si estoy crucificado. Me parece muy bien. Sos vos la que sale a hablar de mí. Sos vos la que me tira bosta. Sos vos la que me tira a bosta. No, no te tiré nunca bosta, querido. No sé quién sos. Mirá si te voy a hablar de vos. ¿Qué me importa vos, mi amor? Vos te hacés tu circo. Tenés tu representante. Allá que me agarró en el pasillo y dijo que me iba a comer el perro. Y me saludó de una manera muy gentil. Y ahora se hacen langa. Por favor. Son todos muy maleducados y respetuosos. Y se vienen a comer la capital, señores. Adopten otra postura y tengan la humildad que tendrían que tener. Y no se sientan arriba de una nube y ni se crean que son importantes porque no lo son. Todos somos iguales y no se hagan los cancheros. Ahí está muy equivocado. Y usted no, no, mi amor, perdón. Vos estás muy equivocado. El primero que falta de respeto es usted. Usted habla con todo el mundo, todo el mundo dice, hijo de p***, hoy me puteo todo el día. ¿Quién es usted para putearme? ¿Quién sos? ¿Quién sos? Para putear y decir culiao a cualquiera. Bueno, yo te digo que sos un burro y vos me decís a mí que yo soy una hija de p***. O sea, para mí sos un burro y un primario y un hombre que no se puede ser primario, pero hay gente que dentro de su cosa primaria es inteligente. Vos sos un ignorante espiritual y le faltás el respeto a las mujeres. Me lo faltaste a mí, basta. La tribuna para mí es un decorado. Así que pueden gritar, pueden abuchear, pueden escupir que a mí me frega. Para mí son decorados, no sé quiénes son. Además, mi amor, yo estoy ahora y me voy. Queda el señor Ricardo Ford, así que no se preocupen. Bueno, pero ¿por qué salí de así todos esos periodos y me metí? ¿Quién te querés vos para meterme putear? Yo no te metí en ningún puterío. ¿Qué me creo yo? Yo me creo que es lo que soy. Como vos te querés lo que soy, yo me creo que soy un ser humano, nada más. No me voy a decir a vos quién me creo que soy. Yo sé quién soy. Bueno, mi amor, no sé quién sos vos. Por favor, no sé quién sos, mi amor, no te registro. Ahora no sabés quién soy. Ah, mirá que te das vueltas como las medias vos. Ahora no sabés quién soy. Ahora no sabés quién soy. No sé quién sos como vos no sabés quién soy yo. Nadie sabe, no nos registramos. Tenemos un ego muy grande. Para mí vos no existís y para vos yo no existo. Estamos inexistentes, así que ¿para qué nos vamos a calentar? Ya está todo dicho, ya está todo divino, mi amor. Todo perfecto, todo perfecto, todo perfecto, todo perfecto. Para programas hasta según vos me habías hecho. Todo divino, divino, divino. Juliado Bosta, Bosta, no sé lo que dices. ¿Cuál está ahí te salió el Juliado Bosta? Juliado, Juliado. ¿No habían trabajado en el teatro juntos ustedes? No, no, yo estaba en el teatro del Coral el año pasado, en Alegría Hortomolecular, que fui a saludarlos. Yo fui la directora de eso. Obviamente no lo pude dirigir al señor, pero lo saludé con mucha gentileza, vi la función. Me encantó, me encantó que debutaran en el teatro, donde el espectáculo era mío, del señor Garbellano, donde trabajó la señora Vanina Escudero, Álvaro, y creo que ahí lo vieron Jope y el chato para contratarlo. Usted aquí está acá, porque hoy trabajó en el teatro Coral, que creímos en él. Así que así se paga. Por eso, así se paga, así se paga la gente agradecida. ¿Usted qué hace así? ¿Cómo de qué hablo? Bueno, pero yo era la directora. ¿Quién aparecía ahí? ¿Por qué aceptaron una cosa donde aparecía Moria Kazan? ¿Y qué tiene que ver Moria Kazan? ¿Por qué aceptaron una cosa donde estaba mi nombre? ¿Por qué aceptaron una cosa donde estaba mi nombre? ¿Por qué dijeron, acá está Moria Kazan, no estamos? ¿Por qué aceptaron y cobraron el dinero? Si estaba yo. Pero no porque estaba vos, Moria. Pero no importa, pero ¿por qué aceptaron estando yo? Ustedes lo fueron a buscar nosotros, Garbellano, pero no importa, pero no importa. ¿Por qué si estaba yo y si estaba Moria Kazan? Ustedes dicen, si está Moria Kazan, no trabajo. Si usted hubiesen dicho, si está Moria Kazan, no trabajo. Pero no importa nada, pero estaba mi nombre, porque era la productora. Pero no importa, si ustedes no me consideran a mí, ¿para qué trabajan en un espectáculo donde aparece mi nombre aunque no aparezca yo? Le hubiesen dicho al señor Garbellano, está la señora Moria Kazan, no nos interesa, no sabemos quién es. No entiendo cómo trabajan en un lugar de una persona que no saben quién es, que esa persona les paga. Pero Moria, en ese entonces no había problema con vos, Moria. No había problema. Ahora menos. ¿Qué problema puede haber ahora? Si yo acá estoy para, vengo para divertirme, pero no puedo divertirme con gente que no tiene cabeza, no tiene humor. ¿Por qué no se arreglan, están bien? Moria, Moria, vos dijiste una broma, que puede perjudicar a una pareja, ¿me entendés? Pero por favor, ¿qué va a perjudicar a una pareja? Digo, está enamorado. Pero esto se va a estar hablando de un novia, porque no existe. Perdón, eso lo dijo primero la señora. Lo dijo la señora. Pero mi amor, por favor, miren si eso va a perjudicar a una pareja. No me metan a mí en problemas de pareja que ya tendrían, no me metan en putería ustedes, culiados y boteados. Bueno, vamos a bailar, sí. Vamos a bailar. Ah, perfecto. Del momento que yo estuve acá, yo creo que cuando fue chato, fue chato y fue vos, Jope, y todo acorde y todo el mundo sabía que a mí no se me caía el culo y el hijo de puta de la boca. Lo sabía todo el mundo. ¿Usted entendí qué? Todo el mundo sabía que yo no se me caía el culo y el hijo de puta de la boca. Todo el mundo. Ah, en las palabras. Todo el mundo lo sabía eso. Ahora le molesta el culo y el hijo de puta. Perfecto. Yo bailo, te bailo y renuncio y no vengo mal bailando. No se preocupe, querido. Yo estoy ahora, si quiere, me voy para que baile tranquilo. Yo estoy esta semana. Me voy para que baile tranquilo. Pero no... Ya estoy cansado y ya está discutiendo. No ve, no tiene humor. ¿Discutir qué? Se nunca discutió. Pero ya está. Bueno, terminemos la discusión. Pero ya... Perdón, yo estoy por esta semana reemplazando al señor Ford. Se posee un elemento de presión para el caballero. Pero no es así, Moria, por favor. Perdón, perdón, perdón. No, Marcelo, de verdad. Por favor, Moria. Yo vengo en lugar del señor Ford. El señor se siente incómodo por mí por esta discusión. Es fundamental que siga él para el concurso. Pero no, pero Moria, ¿por qué? Yo estoy de paso acá. No quiero ni molestar ni hacer presión. Pero Moria, no se tiene que ir ninguno. Pero esperamos un poquito. No, mi amor, no, no, no. El caballero dice que va a renunciar. Y se va a renunciar porque se siente incómodo. ¿Por qué va a renunciar? Por mí, me voy. Pero no, está bien. Pero yo creo que hay un cúmulo acá de malos entendidos y de cosas. Perdón, pero no me agarren acá a mí como chipepeationes de un cúmulo de malos entendidos. Por un chiste que hago. No, no, no. No sean tan sutiles. No, pero le quiero aclarar. Pero yo... Pero yo creo... Vos, porque sos Moria Cazán, pues haga lo que vos querés. No te equivoques. ¿Cómo vos? ¿Yo que soy Moria Cazán, ¿qué tengo que ver? ¿Vos porque sos la polémonia y me vas a decir hijo de culiado a todo el mundo? Pero hay que decir cualquier cosa que se te ocurra pero venís del interior y todo el mundo sabe que decís eso. ¿Por qué no te ubicas, Molly? No te hagas el tontito y el ritmo cuando te conviene. Vos te pensás que yo soy boludo. Yo soy ningún pelotudo, Molly. Yo soy ningún boludo. No, no, no. A mí tampoco me interesa. Yo, mi amor, yo estoy acá para la empresa me llamó para un lugar. Yo no me creo nada. Soy el ser más respetuoso del mundo. Yo no me creo nada. Yo soy un artista y cuando me bajo del escenario todos los días, no como algunos que piensan y se creen que son lo más. Yo si hay algo que soy, tengo 30 años de trayectoria y soy ubicada, señor. Así que si usted tiene una manera de tratar a las personas que no coinciden con la mía. Falta el respeto y a las mujeres. Así era yo. Ahora todo le molesta. Así era el principio. No entiendo lo que habla. Acá dentro con el culio y el hijo de p*** no le molesta. Ahora le molesta el culiado. Te quiero decir que a vos nadie te puede decir nada porque enseguida decís culiado y vos te, qué sé yo, el idioma que tenés. Y a vos te dice algo y saltás como leche hervida. Por eso te digo para mí sos un burro que se puede esperar de un burro más que una patada y que te caés y comés pasto y agarrado. Pero ¿por qué te pensás vos los muestres como vos querés? Bueno, exacto. ¿Qué te pensás vos? Sí, divina, yo no estoy enojada. Yo hablo así de... Ah, tú no podés decir lo que vos querés. Y te enojas y te calentas de ser en culada. Ahora mostré los dientes. ¿Qué? ¿Qué dientes, güey? Yo muestro, ¿sabés las cosas que muestro yo, mi amor? No te voy a mostrar los dientes a vos. Bueno, vamos. Talento muestro yo. Vamos, vamos, vamos. Está bien. Vamos, vamos. No, ya sé, pues, es difícil. Bueno, vamos. Vamos a esperar un poco porque así es muy difícil, la verdad que es muy difícil. Ahora se ha tornado una situación complicada. Yo cuando quiero, voy a aclarar lo del cúmulo de malos entendidos porque me parece que acá hay algo como... A mí me suena como una... Como algo que me hace ruido. Y lo que quiero decir es esto. Me parece que la señora Moria Casán lo que ha hecho me parece que fue un chiste. Eso de algo que surgió de una propuesta laboral. Me parece que la mole-moli tiene una forma de... de tratar que por ahí a mí me parece divertido. Por ahí a una mujer le puede parecer en algún lugar ofensiva. Entonces me parece que por ahí se empiezan a interpretar las cosas y se llega a un lugar de una situación donde no es lindo para nadie. Primero porque todos la queremos y la adoramos de tantos años de trabajar con ella y de ser lo que es en la televisión a la señora Moria Casán a la que respeto profundamente. Y por algo, no solamente está acá sino que está en el espectáculo nacional desde hace muchísimos años. Así que no tengo que defenderla yo porque ella se defiende solo por su trayectoria. Gracias, Marcelo. Gracias, mi vida. Yo los adoro. No me siento ofendida. No, no, pero entiendo. Pero por ahí la mole, lo que me dice a mí esto del culiado, el bosté, que a mí me parece hasta muy gracioso también. Digo, pero por ahí cuando se refiere a una mujer yo entiendo que por ahí puede sonar como irrespetuoso también el trato con una mujer. Y esto no solamente que por ahí lo puede estar sintiendo Moria sino que también lo puede sentir en un trato Reina o Carmen o por ahí Graciela que por ahí no porque la mole tiene esa manera de ser que por ahí no llega a darse cuenta pero no lo está haciendo de malo tampoco. Marcelo, pero no pasa por eso, no pasa por el culiado. A mí el culiado es como decir nosotros boludo. A mí no soy tan... Yo soy una mujer absolutamente desdramatizadora de los hechos y soy cero catastrófica. O sea, siempre voy por el buen humor. No pasa por el culiado. Él tira la piedra y esconde la mano todo el tiempo. Es travieso. Mira para abajo. No te mira nunca a los ojos. Al jurado nunca mira a los ojos. Es esquivo. La persona que no mira a los ojos plantea una cosa rara. Más allá del culiado que es su forma de ser. No ves si tuviera sentido de humor no se hubiera ido. Si la que me quise ir soy yo. Si la que está acá de reemplazo porque el señor Ford me han pedido y estoy yo con mi mejor buena voluntad para divertirme y si hay algo que tengo es respeto por las personas. Respeto por los participantes de este show. Pero tampoco voy a permitir que un tipo que no me diga a mí que no sé quién es o que nos guardamos... Nos debemos guardar un respeto. Primero porque trabajamos juntos. Lo he conocido. Me parece que yo no dije nada para destruir un hogar. Hoy lo aclaré. Lo dije de una manera divertida. Lo dije desde el... Además tengo fotos que comprometerían que las traigo mañana me las da un periodista amigo. O sea... No me hable como sordomuda, señor. No entiendo. ¿Qué es Marcel Marzó? Es un mimo. Se la pasa haciendo así. No soy sordomuda, papito. Después hablamos bien. Lo que te quiero decir que no pasa por el culiado o no sé ni bosta que con eso él zafa todo. Con eso no se zafa todo. Porque a él cada vez que le decís algo se ofende y se va. No es así. No es así. Nadie le faltó el respeto y yo hice un chiste que pido disculpas si ese se mal interpretó y puede haber... Lo aclaré hoy. Dije un chiste del tono artístico. Eso me parece que ahí está. Por favor. Bueno, pero ¿por qué yo me tengo que aguantar el culiado? Con el humor de él y él no se tiene que aguantar el chiste con el humor mío. Por eso digo, por eso digo. No se puede. Ahí te estoy diciendo que si se cae, come pasto. Yo voy a... Te despido un minuto de palabra. Primero que respeto a una mujer que no solamente tengo la satisfacción de haber debutado y sé quién es esta persona que puede tener palabras muy llamativas para algunos, pero es una excelente persona. Es una persona que da oportunidades a todo el mundo. Lo que sí me parece que venimos de una semana o de dos semanas con una carga y yo lo dije en el programa anterior. Que me parece que había una carga en la mole-moli distinta porque yo lo conozco y lo respeto y es un tipo con el que tengo la mejor onda. Más allá de que le ponga la nota que merece porque obviamente estamos en un concurso de baile, soy un señor que sabe bailar y que puedo decir si es un 3, un 4, un 5 o un 6 o un 10. Entonces me parece que lo que pasa en este concurso, en estos últimos tiempos es que falta el humor. Cuando uno se divierte y puede, digamos, hacer un chiste como me lo hizo Moria que te lo puede contar en un programa de televisión ella dijo Pachano está enamorado y a partir de ahí se armó todo un circo del enamoramiento de Pachano que a mí me pareció divertido y que puedo tener una conversación con Moria y decirle, mira, tengo ganas o no tengo ganas pero desde un lugar de respeto y de diversión y que obviamente este tema no lo sabe jugar todo el mundo. Pero además acá también pasa con otros participantes que cuando se tira algo de humor y de ironía ahí estamos en el problema. Pero si se van a los programas de televisión incluido el programa de este canal se sientan a desfenestrar este jurado y a decir cuanta barrabasada se les viene a la boca con la autoridad de decir yo soy un artista que a mí me contrataron para hacer el bailando y a mí también me contrataron. Por algo vos me contrataste. A mí y a todos los que estamos acá. Me puedo pelear, puedo diferir, tengo la capacidad de pelearme con una señora, la señora conmigo, etcétera, etcétera y hacer un juego del cual me hago cargo irresponsable. Pero de ahí a no tener humor para decir ciertas cosas que es lo que vengo diciendo porque si no se transforma en aburrimiento porque toda la pálida, la gente también está harta de la pálida. Entonces me parece que venimos cargados, se lo pregunté a la mole, me contestó que no y yo creo que sigue cargado por un tema que no sé si es el bailando y si es el bailando es un problema que tendrá que aclarar con la producción. ¿Está? Me parece que es así para digamos... Perdón, y el ataque que el señor la mole, moli vio en mí fue que desde el comienzo yo dije a la semana dije que la cara y los ojos de él no eran los mismos desde el comienzo. Le faltaba esa alegría y esa cosa desmesurada de encontrarse con algo nuevo pero esa cosa de esencia de la alegría le faltaba. Él lo hablamos y dice no, es solamente cansancio. Pero yo vi que empezó a ser como un lobito de piel de cordero no es solamente cansancio porque sale con ironías que no la sabe manejar y también él ataca a mucha gente con él no con el culiado y con eso saquémoslo es como nosotros decís callate hijo de p*** boludo yo no me puedo ofender yo por lo menos no me ofendería por eso pero desde esta tarde que el señor me está diciendo a mí no me hubiese pasado nada pero que esta vieja que es una mierda que el quilombo que armó eh, eh, eh calmate papito calmate no te la agarrés conmigo ni me uses a mí como chivo expiatorio porque sea Moria Kazan y además repite Moria Kazan que se cree yo no me creo nada más de lo que soy una persona que está en este medio hace más de 30 años querida y respetada por el público que por eso estoy no, sos una figura del espectáculo absolutamente reconocida no le tengo que aclarar a él quién soy y si él trabajó bajo mis órdenes aunque los haya contratado Garbellano y ustedes no me conocían ¿por qué aceptaron trabajar en un espectáculo donde la directora la señora Moria Kazan aunque nunca la hayan visto y aunque el señor usted se ha dicho yo no trabajo en un espectáculo donde está esta mujer así que poca ética de su parte de aceptar un lugar donde yo estaba poca ética no le falto el respeto yo ahora bueno bueno vamos vamos a hablar con vamos a hablar con Fabio la mole mole vamos a tratar de sí, no sé si se fue pero bueno vamos a charlar con él ahora vamos a presentar la próxima pareja porque la verdad tiene que seguir el baile del caño quedan 17 parejas quedan 16 todavía no han bailado así que se viene la próxima